Es que le jale la cola al toro ya no. Es que le jale. Es que buena camara Daniel. Si a veces se ve bien. Si. Ah pues ahí la tenes en bastantes o no? Si en el masimo. Es que muy buena esa camara. Si en el masimo ya. Ya lejos. Y ya.